Suscríbete a Panagia Televisión y pulsar la campanita para no perderte ninguna novedad. Una imagen causa sensación en las redes sociales e incluso se ha vuelto viral. Un fotógrafo pudo captar esta imagen, una imagen de un atardecer donde las nubes dibujan de forma muy sugerente lo que parece ser el Cristo Redentor. Al comienzo la foto pues cobró bastante relevancia en medios locales mexicanos. Esta imagen apareció en los cielos de la población de Chascavá y uno de sus componentes de esta red social compartió la siguiente imagen donde asegura que la imagen de Cristo se hizo presente. Luego, después de una búsqueda más exhaustiva, vimos con el fotógrafo original de esta imagen. Su nombre es Eric Pisch y corrobora que la imagen fue captada en Chascavá, municipio de Yucatán, en México, cerca de las 8 de la tarde. En su posteo, en su perfil de Facebook, comentaba lo siguiente. Soy fanático de los atardeceres y cada vez que veo la posibilidad de sacar una buena toma, hago todo lo posible para hacerla. Así que les comparto esta belleza. No sé si se trata de alguna señal, pero la toma habla por sí sola. Luego de que la imagen se viralizara en las redes sociales, el autor publicó otro posteo donde compartía su opinión sobre la misma fotografía. Gracias por compartir, un experto en estos temas, el cual estudia cada imagen antes de compartir, para corroborar que no se trata de ningún tipo de Photoshop, como muchas personas mencionan. Más bien, se trata de una pareidolia, pero muchos se preguntarán, ¿qué es una pareidolia? Pues la pareidolia deriva etimológicamente del griego, que significaría o se traduciría como figura o imagen. Y es un fenómeno donde un estímulo vago y aleatorio, habitualmente es una imagen, es percibido erróneamente como una forma reconocible. Pero sin embargo, el parecido al Cristo Redentor es asombroso. Así que espero hermanos que me dejéis en los comentarios vuestra opinión. Ya hemos dicho que un experto la ha analizado y no tiene un origen sobrenatural, sino que tiene una explicación lógica, ¿verdad? Así que espero que me dejéis vuestros comentarios y me digáis qué os parece. Dios os guarde, Dios os bendiga.